Mami Si He tenido la mala suerte todo este tiempo no poder verte Te dije tener cuidado que soy tu amante, no soy tu esclavo Y mientras yo me alejaba, tu cuerpo se transformaba con él Y mientras yo lo ignoraba, de mí tú te olvidabas por él ¿Por qué me quieres hacer sufrir? Si lo he dado todo por ti ¿Por qué me quieres hacer llorar? Sin tu amor me vas a matar ¿Por qué me quieres hacer sufrir? Si lo he dado todo por ti ¿Por qué me quieres hacer llorar? Sin tu amor me vas a matar ¡Oh! ¡Mami! Yo sé que a pesar de todo tú no me quieres del mismo modo Lo nuestro no era planeado sino que fue algo improvisado Y mientras yo me alejaba, tu cuerpo se transformaba con él Y mientras yo lo ignoraba, de mí tú te olvidabas por él ¿Por qué me quieres hacer sufrir? Si lo he dado todo por ti ¿Por qué me quieres hacer llorar? Sin tu amor me vas a matar Si me quieres hacer sufrir, si lo he dado todo por ti Porque me quieres hacer llorar, sin tu amor me vas a matar ¿Por qué me quieres hacer sufrir, si lo he dado todo por ti? Porque me quieres hacer llorar, sin tu amor me vas a matar ¿Por qué me quieres hacer sufrir, si lo he dado todo por ti? Porque me quieres hacer llorar, sin tu amor me vas a matar ¿Por qué me quieres hacer llorar? ¿Por qué me quieres hacer llorar, sin tu amor me vas a matar? ¿Por qué me quieres hacer llorar, sin tu amor me vas a matar, sin tu amor me vas a matar